La percepción de corrupción es un obstáculo para el desarrollo económico y social. México es uno de los países donde esta percepción es una de las más altas de más de 180 países del mundo. La escala se ubica, por su lado, en el octavo lugar con menor corrupción, según el primer índice mexicano de corrupción elaborado por la organización México Social. Lo anterior lo afirmó el titular de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenín Calva Pérez, durante la inauguración del foro Responsabilidad en el Servicio Público conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, donde aseguró que insistirá en obtener más información y lograr más transparencia en cuanto a los fondos públicos. Aseguró que con transparencia de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno será posible la prevención y el descubrimiento de la corrupción.